Hola chicos, hoy les vamos a explicar cuál es el proceso de la práctica profesional empresarial. Debes solicitar a tu jefe de carrera que te dé de alta la materia. Ingresa a sistemas.upb.edu, coloca tu código y contraseña. Una vez en el sistema, ingresa a Trámites Estudiantiles. Te aparecerá el botón Solicitud de Práctica Profesional Empresarial. Recuerda leer todas las recomendaciones. Si es la primera vez que estás subiendo tu currículum, llena tus datos correctamente. Si tu currículum está más de 6 meses en el sistema, debes actualizarlo. Luego de llenar este campo, podrás entrar en Prácticas. Haz clic en Crear Solicitud. Una vez entres en el formulario de solicitud de Práctica Profesional Empresarial, llena todos los campos con asterisco. Una vez llenes todos los datos, lee el acta de compromiso del practicante. Si estás de acuerdo, haz clic en Enviar Solicitud. Esta solicitud llegará como carta al correo electrónico de tu jefe de carrera. Debes apersonarte a su oficina para que te entregue dos copias firmadas de esta carta. Una para la empresa y otra para entregar al personal de registro. 24 horas después de terminar tu práctica profesional, se habilitará el botón Enviar Formulario de Evaluación. Haz clic y llena todos los datos de la persona que te evaluará en la empresa. No olvides verificar que los datos estén correctos. Luego, haz clic en Enviar. El estado cambiará a Solicitud para Evaluación. Este formulario le llegará a la persona de la empresa que te evaluará. Esta deberá llenar los datos y hacer clic en Guardar Evaluación. El estado cambiará a Evaluado. El evaluador deberá llenar, imprimir, firmar y sellar el formulario para posteriormente entregártelo. Debes llevar esta copia donde tu jefe de carrera para que te lo firme y posteriormente a registro. Para entregar el informe de práctica profesional, debes entrar en Descargas y descargar Formato de Informe. Una vez tengas listo tu informe en formato PDF, debes cargarlo desde el botón Subir Informe. Y verifica que diga Archivo cargado correctamente. Recuerda que debes cumplir con los tiempos establecidos. Una vez concluya tu práctica profesional, tendrás 10 días hábiles para entregar el formulario de evaluación a registros y subir tu informe al sistema.